Ingeniero Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, con quien también nos gustaría conversar sobre esta reunión en la que también entiendo ha participado. Ingeniero, buenas tardes. Una decisión que, bueno, por lo que he leído, lo que he escuchado fue de forma unánime. Así fue, Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Sí, efectivamente la decisión fue unánime, con los resultados que ustedes ya conocen. Bueno, la decisión de no declarar campeón, de no declarar descendido, en los últimos días se hablaba mucho de que Motagua tenía alguna intención de ser campeón. Yo creo que Motagua ya ha votado el favor, refleja la intención del equipo en pensar no solamente en su institución, sino pensar en el bien general. Ingeniero, ¿debe tomarse así? Sí, definitivamente apoyamos esa moción desde el punto de vista de que la situación económica de varios clubes, y que empezaba a reflejarse en la nuestra también, iba en descenso. Entonces, lo correcto era que se finalizara o se clausurara el torneo al 30 de abril. Luego ya los equipos, independientemente, a lo interno deberán de llegar a negociaciones con sus planteles para poder ya cerrar este tema, retirarnos y esperar hasta que las autoridades del país le den el visto bueno a poder volver a las canchas. ¿Motagua, Maratón y Olimpia son los tres equipos que representarían a Honduras en la próxima edición de torneo de Liga de CONCACAF? Sí, esa es una parte de la moción que presentó la UPN y que secundó el Real de Minas. Eso yo lo veo desde un punto de vista hipotético, porque hay mucha tela que cortar ahí, había que definirlo, se definieron, pero hoy no sabemos si habrá CONCACAF League o no, porque yo creo que conociendo a la CONCACAF le va a dar prioridad a terminar lo que es la CONCACAF, CONCACAF, que quedó pendiente a nivel de cuartos de final, y luego pues miraremos qué es lo que pasa. ¿Motagua cómo quedará con sus jugadores en lo que respecta al pago y pensando en la próxima temporada, que no se sabe cuándo se podría jugar, pero leía que la intención, presidente, es mantener al plantel? Sí, esa es la idea. Hoy estamos en una situación de fuerza mayor. La idea es finalizar lo que es la temporada. El año fiscal de Motagua arranca el primero de julio y termina el 30 de junio. Tendremos que hacer los arreglos de temas con los extranjeros y deciden quedarse aquí en el país o aprovechar estos vuelos humanitarios que están saliendo de Argentina. Hay muchas cosas que vamos a tener que sentarnos para platicarlo con ellos y desde el punto de vista legal, nuestro presidente expresó que nosotros cumplimos con todo y vamos a esperar a que todo vuelva a la normalidad para poder reiniciar esto que tanto nos gusta. Ingeniero, muchas gracias por la comunicación. Para los motahuenses, pues esto es una circunstancia que está fuera de sus manos, presidente. Hay que entenderlo así también, ¿no? Bueno, ahí ya se nos interropeó la comunicación con el ingeniero Juan Carlos Suazo. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresaremos con el cierre de la tarde en este día miércoles 29 de abril.